Por eso espero que ingrese la mayoría, porque así no hay interrupciones del ingreso. Yo les decía que en el cierre, ¿qué es lo que vamos a consignar? Bueno, vamos a empezar desde el inicio. Podríamos hacer un repaso así, algo rápido, haciendo algunos comentarios de lo que hemos encontrado en la calificación de los exámenes. Hay quienes no le consignaron un número al instrumento público. Solo iniciaron en la CIA de Guatemala, pero no le consignaron un número. Pero acuérdemos que tanto el artículo 13 como el artículo 29 determinan que los instrumentos públicos llevarán numeración cardinal. Entonces hay que consignar el número. Algunos les consignaron cinco, otros les consignaron uno. Está bien, cumple con el requisito. Pero sí hay que consignar el número. Además de eso, yo les pedí favor que siguiéramos los lineamientos que me permito yo manifestar aquí en el curso. Para que tengamos uniformidad y la forma de revisarla, lo calificar. Después del número, el lugar y la fecha. Pues está bien, yo encontré uno de Misco, encontré uno de varios lugares. Está bien, está bien. Dicen la ciudad de Guatemala. Ah, hay uno que me dice en Guatemala, pero no me dice qué. Acuérdemos que Guatemala es la pública, Guatemala es el municipio, Guatemala es la ciudad, Guatemala es el departamento. Entonces ahí sí tenemos que especificar. Porque solo me consignó en Guatemala. Y la fecha. Pero no especificó de a qué se estaba retirando. Son cositas que hay que ir poniéndole atención porque son muy sencillas, aparentemente. Pero en el ejercicio profesional, esas cositas sencillas no tienen un costo. Porque nos suspenden los instrumentos en los registros y hay que pagar. Entonces, el número del instrumento, el lugar y la fecha. Ahora, el nombre, nuestro nombre como notarios, la calidad notario y quiénes van a comparecer. ¿Verdad? Comparecen. Había un caso, no sé si alguno de esta sección tuvo ese caso en su examen, de una constitución de sociedad. En este caso de una constitución de sociedad, me consignaban, por una parte comparece, como eran tres comparecientes, por una parte comparece y los datos, por la otra parte comparecen y los datos. Y por la otra parte comparecen y los datos. Entonces, no, aquí no hay partes. Aquí es un grupo. Es un grupo de personas que representan un mismo derecho. Aquí solo había que consignar comparecen y los nombres y los datos, los nombres y los datos. Eso es lo que había que hacer. La calificación. Cuando se está actuando en representación de una persona individual, de una persona jurídica, de un menor de edad, pues hay que consignar el documento con que se acredita la representación. Hay que calificarlo, indicar qué documento es, hay que describir el documento, hay que indicar quién lo extiende y la fecha en que fue extendido. Y ahí lo calificamos, que la representación que se ejerce es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato o presente acto. En la denominación del contrato. Ahí tenemos un poquito de falla de cómo denominamos el contrato. En esta constitución de sociedad solo me consignaron comparecen a constituir sociedad. Pero no me indica qué clase de sociedad. Acordémonos que hay dos clases de sociedad, civil y mercantil. Hay que consignar la sociedad, no tanto en su naturaleza civil o mercantil, sino en la modalidad de la sociedad. Porque sociedades mercantiles hay sociedad anónima, responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, y la última que es la sociedad de emprendimiento, pero esas no eran muchas modalidades. Pero sí hay que consignar la denominación de la sociedad. De la sociedad. Como el cuerpo no redactamos cuerpo, es decir, no pedimos que redactaran cuerpo en el instrumento, pues, en las cláusulas, que son parte del cuerpo. Luego el cierre. Creo que en el extemporáneo sí venía a redactar un cierre. Pero el cierre, ¿qué es lo que tenemos que consignar? Pues, el infrascrito notario da fe. Así empieza el cierre. La infrascrito notaria da fe, dependiendo como ustedes. Dos puntos. ¿De qué vamos a dar fe? Bueno, primero lo que vamos a dar fe es A de todo lo escrito. Es decir, todo lo que consignamos nosotros damos fe que nos lo manifestaron los comparecientes. Por eso, el infrascrito notario da fe que lo escrito le fue expuesto. Eso lo consignamos como literal A. Después, ¿qué vamos a consignar en el cierre? Vamos a consignar qué documentos tuvimos a la vista. De haber tenido a la vista los puntos, qué documentos tuvimos a la vista. Es decir, según la naturaleza, según la modalidad del acto o contrato, qué documentos tenemos a la vista para autorizar el instrumento público. Bueno, lo que vamos a tener a la vista es los documentos, cómo se identificaron los comparecientes y cómo se pueden identificar los comparecientes con el documento personal de identificación. Si ya lo consignamos en la introducción, ya únicamente de haber tenido a la vista dos puntos, A, el documento o los documentos, que si son varios, si es un compareciente, el documento. Si son varios comparecientes, los documentos personal de identificación relacionados o identificados, si ustedes quieren, porque ya en la introducción ya los identificamos. Entonces, solo damos fe que los tuvimos a la vista. ¿Qué más pudimos haber tenido a la vista? Que sería B, pues si hay alguna representación, el testimonio de la escritura, si es mandato, la certificación de partida de nacimiento, si es ejercicio de la pacha potestad, si son cónyuges, certificación de partida de matrimonio, puede ser que los cónyuges también contribuyen a algún instrumento público. Si es nombramiento, el acta notarial con la que acredita el nombramiento. Y tenemos que, bueno, si ya lo describimos anteriormente, ya no lo volvemos a describir, solamente indicamos relacionados o identificados anteriormente. ¿Y qué más vamos a dar fe? Pues vamos a dar fe de haberles advertido, de haberles advertido de las obligaciones de pago de impuestos, obligaciones de registro. Eso lo vamos a advertir, que sería el C. Luego les vamos a advertir también de haberle, el D sería de haberle dado lectura al instrumento público, de haberles leído el instrumento público. Yo viste muchos que dicen que por designación de los comparecientes, la ley determina que es el compareciente el que debe leerlo. Entonces uno le pone a la vista y le dice, ¿quieren leerlo? Ah, no, licenciado, lea a usted. La mayoría pide que uno lo lea. Entonces, que él lo leyó. De haber, de que los comparecientes leyeron lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta mi firma. Y ahí termina el C. Bueno, ahí termina en cuanto a la redacción, porque luego viene la firma. Luego vienen las firmas de los comparecientes o de los otorgantes en este caso. Las firmas, después continúa, si hay impresión dactilar, si hay testigo, lo ratifican, acepta. Y quien por no poder firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar derecho. Firmando a su ruego, X. Persona civilmente capaz, idónea y de mi conocimiento. Entonces ahí tenemos prácticamente el cierre. Luego viene la firma, si hay impresión dactilar y si hay testigo, la firma del testigo. Y luego las palabras ante mí. Y la firma del notario. Ahí estaríamos prácticamente resumiendo el contenido, tanto de la introducción como del cierre. Luego que vimos eso, vimos las protocolaciones. Acordémonos que las protocolizaciones lo que buscan es incorporar o introducir o intercalar un documento público o privado en el registro notarial. Eso es lo que busca la protocolización, intercalar, incorporar o introducir un documento público en el registro notarial. ¿Qué requisitos? Bueno, primero, ¿qué documentos podemos protocolizar? Bueno, por disposición de la ley. Cuando lo hacemos por disposición de la ley, por ejemplo, un acta notarial de matrimonio, por ejemplo. Lo hacemos por mí y ante mí. El número del instrumento, número 20 en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2022. Yo, fulano, notario, por mí y ante mí. Procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio. De la siguiente manera. Y podemos consignar una cláusula. Como hicimos la vez pasada, la toma de razón no le consignamos cláusula. Pero podemos consignarle cláusula. Primero, dicho instrumento público fue autorizado por el transcrito notario en esta ciudad el 30 de agosto del año incurso. El que está contenido en cinco, tengámosle tres hojas de papel, las que numeré, sellé y firmé. Esa sería la primera cláusula. La segunda cláusula sería el referido instrumento público, las hojas del referido instrumento público pasarán a ocupar los folios. Indicar qué folios van a ocupar. Como son cinco, podemos consignar folio 8, 8, 9, 10, 11 y 12. Y quedará comprendido, entre las hojas de papel sellado especial para protocolo, números A300 y A301. Y de registros, 85 y 86 respectivamente. Y ahí está prácticamente, ya hicimos la protocolización. Ahora vendría el cierre. Como lo estamos autorizando nosotros, leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos. Lo ratifico, acepto y fiero. Por mí y ante mí. Entonces, ahí tenemos prácticamente la protocolización del acta notarial de matrimonio por disposición de la ley. Cuando se trata de protocolizar un documento por resolución de juez, aquí tenemos que ponerle mucha atención. Cuando se trata de protocolizar un documento por resolución de juez, lo que vamos a hacer es el número de instrumento, 20, en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2022, por mí y ante mí, y en cumplimiento de la resolución dictada por el juez décimo de primera instancia civil, dentro del expediente 01042-2022-05, a cargo del notificador y oficial del quinto, la que literalmente dice, dos puntos. Abrimos comillas, y como no hemos redactado una resolución judicial, entonces abrimos comillas, puntos suspensivos, y cerramos comillas. Porque yo no les he dictado una resolución judicial, porque no es el tema de nosotros. Lo que sí me imagino que ustedes ya conocen es el código que llevan los juicios. Cómo se identifican los juicios. Cada tribunal tiene un código, luego el año que se inició el juicio, luego el número de juicio, y luego el oficial y notificador que se encuentra a cargo del juicio. Eso es muy importante. Me imagino que como estudiantes de derecho tal vez están haciendo pasantías en algún tribunal. He encontrado a algunos estudiantes ahí en tribunales. Me imagino que están haciendo pasantías, o por curiosidad ya fueron a ver un expediente. O trabajan con algún abogado, o algún pariente que es abogado, para ver los expedientes judiciales. Cómo se identifican los juicios. Y entonces les decía, como no hemos dictado, no es del curso, entonces solo vamos a decir la que literalmente dice, dos puntos, comillas, tres puntos suspensivos y cerramos las cómicas. Eso quiere decir que ahí debimos de haber transcrito la resolución. Pero como eso no es objeto del curso, entonces solo lo dejamos así. Ya con eso para mí es válido. Procedo a protocolizar dicha resolución, la que está contenida en tantas hojas, y pasará a ocupar los folios. Entonces, indicamos qué folios va a ocupar y quedará comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolo, e indicamos las hojas, número de hojas y número de registro respectivamente. Y después el cierre. El cierre es lo mismo, ¿verdad? Leo lo escrito y altera su contenido, objeto, validez y efectos. Lo ratifico, acepto, fíjate. Por mí y ante mí. Entonces, cuando protocolizamos por disposición de la ley o cuando protocolizamos por orden de juez o resolución judicial, el artículo menciona mandato judicial. El periodo de resolución judicial es por mí ante mí. Ahora, cuando el notario, cuando se trata de documentos que provienen del extranjero, que el notario va al extranjero, autoriza el documento, regresa a Guatemala y lo protocoliza, también es por sí y ante así. Es decir, por mí y ante mí. Esos son los casos. Ahora, si llega una persona a la oficina y dice, licenciado, recibié este documento, ¿cómo hago para que surta efectos en Guatemala que viene del extranjero? Es la persona que está entregando el documento, es quien va a comparecer. Entonces, ya no es por mí ante mí, es ante mí. Aunque la persona no tenga nada que ver con el documento, pero ella está llegando y entregando el documento para la protocolización. Entonces, ahí hay que consignar ante mí, comparece, y los datos, el nombre, la edad, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, el estado familia, el estado civil, el estado familia, la ocupación, profesión de oficio y cómo se identifica. Eso es lo que sí, cuando la... Les voy a mandar las hojas, ya tenemos hoy en la mañana, estuve trabajando las hojas. Les voy a mandar los casos, casos de redacción de escritura nuevamente. Ahora cierres y testimonios, hay que redactar los testimonios. La razón de testimonio es lo que vamos a redactar. Entonces, ahí es ante mí. En cuanto a las razones de los testimonios, en el examen va a venir el caso, se le va a plantear el caso, usted como notario autorizó la escritura número tal, de qué contrato es la escritura o que contiene la escritura, cuál es el valor, cuál es el precio. Ustedes sabrán, como hay contrato de valor determinado y un contrato de valor indeterminado, entonces, redacte la razón del testimonio. Porque si les pido, redacte el testimonio, me tienen que redactar las dos partes del testimonio. Bueno, no, solo la razón. Entonces, van a empezar, es testimonio de la escritura pública, número tal. Si es protocolización, si es toma de razón, si es transcripción de acta notarial que autoriza el testamento cerrado, no es escritura. No, esa no es escritura. Es instrumento. Es testimonio del instrumento público, número tal, que autorice en esta ciudad, y que para entregarle acto, extiendo, número, sello, firmo. Esa frase la van a encontrar ustedes en todos los, las razones del testimonio. Después viene el pago del impuesto. Después viene el pago del impuesto. Por ejemplo, el contrato de constitución de sociedad, me confundieron mucho el timbre notarial con el timbre fiscal. Decían timbre notarial, dos por mía, y fundamentaban en la ley del timbre fiscal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, aparte es el timbre forense, y aparte es el timbre notarial. Entonces, aquí el timbre, aquí vamos a cubrir, si por ejemplo, un ejemplo, si el caso fuera que es la modificación de una sociedad anónima. Ahora, comparecen los señores manifestando que son accionistas de la sociedad de libros, la sociedad de libros y códigos, o sea, anónima, y que han convenido en aumentar el capital. Y usted autorizó la escritura de aumento de capital. Ahí hay una modificación. ¿Cuánto paga? ¿Qué impuesto paga? ¿Qué impuesto paga y cuánto paga el testimonio de su escritura? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué impuesto paga en primer lugar? ¿En segundo lugar, qué monto? A ver, ¿quién me dice? A ver, licenciado, disculpen, no me escuché. Si fuera el caso que le plantearan que llega a su oficina, llegan tres personas, le manifiestan que son accionistas, los únicos accionistas de la sociedad de libros y códigos, o sea, anónima, y que han convenido en aumentar el capital de 50 mil quetzales a 100 mil quetzales. ¿Usted autoriza la escritura pública? ¿Extienda el testimonio? ¿Qué impuesto paga? ¿50 centavos por razón de registro o de timbre fiscal? También, timbre fiscal de cada hoja, por cada hoja que saquemos en la relación del testimonio de fotocopia. Lo primero que está bien, los 50 centavos por la razón del registro, sí, pero los 50 centavos por hoja, ¿no? Eso es solo cuando es testimonio especial. Solo cuando es testimonio especial. ¿Pero qué impuesto paga? Esas son las razones del registro. El hecho generador es que lo inscriba el registrador mercantil. Pero el contrato, el acto, ¿qué impuesto paga? ¿O está exento? No. 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 No han leído sus leyes fiscales. Ya estamos en las cuerdas. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que después me echan la culpa a mí. Después me echan la culpa. Pero si no han leído sus leyes fiscales. Y aquí ni siquiera los miro. Sé que no tengan vergüenza de hablar porque aquí no se les ve. Se les ve muy sonrientes en las fotos que tienen. A él, ¿qué dice? ¿Yiré? Lo pagaban 250 quetzales. ¿De? De timbre fiscal. Muy bien. 250 quetzales de timbre fiscal. Ajá. Bueno, entonces, como ya vimos que cubre 250 quetzales de timbre fiscal. Al realizar la razón del testimonio, vamos a indicar. Aplicando el artículo 19 de la ley del timbre fiscal, vamos a consignar este testimonio de la estructura. Porque esa sí es la estructura. Este testimonio de la estructura número 20 que autoricé en esta ciudad el 15 de agosto del año impulso. Y que para entregarle... Ah, ¿a quién le vamos a entregar ese testimonio? Llegaron tres accionistas, modificaron el capital. ¿A quién le vamos a entregar ese testimonio? Modificaron el capital de la sociedad Libros y Códigos Social Anónima. ¿A quién le entregamos ese testimonio? Buenas tardes, licenciado. ¿Será el registro mercantil? Eso es para inscribirlo. Buenas tardes, Gélez. Ese es para inscribirlo en el registro mercantil. Sí, que ahí se va a inscribir. Pero ¿a quién le entrega a usted? ¿A quién le entrega a usted el testimonio? Fíjese que a su oficina llega Amelia Concepción, llega José Roberto, llega Luis Eduardo y Diego yo. Y le decimos, somos los únicos accionistas de Sociedad Libros y Códigos Social Anónima. Queremos modificar el capital. Ahorita tenemos 50 mil quetzales de capital autorizado y queremos elevarlo a 150 mil. Usted nos redacta la escritura de aumento de capital. ¿A quién le entrega a usted el testimonio? ¿A quién se lo va a entregar? Que para entregarle a, porque así es, es testimonio, la escritura 20 que autorece en esta ciudad el 20 de agosto del año inculso y que para entregarle a. ¿A quién se lo entrega a usted? ¿Perdad? ¿Perdón? ¿Al administrador de la sociedad? ¿Al administrador renunció? No está. ¿A quién le entregan el testimonio? ¿Al representante legal de la sociedad? El representante legal nos presentó su renuncia, se va la otra semana. Imagínense, es que esa la idea de los casos es esto. Por eso les voy a mandar yo los casos para que ustedes los partíquen. ¿Quién es la persona jurídica? ¿Quién va a ejercer esos derechos? Es la persona jurídica. Ponemos que la sociedad mercantil es una persona jurídica independiente de los administradores, independiente de los accionistas. Por supuesto que actúa a través de los administradores. ¿Qué dice Guillermo? Entonces la ponemos a nombre de la sociedad mercantil. Y que para entregarle a la entidad mercantil libros y códigos sociedad anónima, extiendo, número, sello y firmo. A la persona jurídica. A la persona jurídica hay que entregarle testimonio. Ya claro, por supuesto, a través del representante legal, que puede ser el administrador único, puede ser el gerente general, puede ser el presidente de la junta de administración, el consejo de administración. Y a ellos se presentarán al registro mercantil. Pero acuérdense que las sociedades mercantil son personas jurídicas. Es decir, artículo 16 o 17, el cual lo comienza. Entonces que para entregarle a la entidad libros y códigos sociedad anónima, extiendo, número, sello y firmo en cuatro hojas. Tres de papel para fotocopia y la cuarta que es la presenta. A la que le adhiero. Ahorita viene el pago del impuesto. Ahí está en el pago del impuesto. A la que le adhiero. Alguien dijo, 250, el guiré dijo, 250 de timbres fiscales, 250 quetzales en timbres fiscales. ¿Sabemos qué denominaciones de timbre hay? El mayor de timbres fiscales es de 100 quetzales, licenciado. El mayor, muy bien. ¿Cómo vamos a cubrir los 250 quetzales? Con dos timbres de 100 quetzales y uno de 50. Dos timbres de 100 quetzales, ¿sí? Uno de 50 quetzales. ¿Hay de 50 quetzales? O dos de 25. Dos de 25, de 50 no hay. Vean, es que por eso es que yo les digo, el estudiante de hecho es curioso. Le damos a la pedaña. ¿De qué denominación? Voy a entrar a ver dónde encuentro qué denominaciones. ¿De qué denominaciones? ¿De qué denominaciones? Entonces, como dice José Guillermo, el máximo es de 100 quetzales y hay timbres fiscales de 25 quetzales. Entonces, hay que pagar el impuesto de 250. Porque eso es lo que voy a calificar yo. Ustedes van a decir que es de tres hojas, dos de papel de fotocopia y la tercera que es la presente, a la que le adhiero dos estampillas de timbre fiscal del valor de 100 quetzales cada una, las que llevan los números 0.1 y 0.2. Y dos estampillas del valor de 25 quetzales cada una, las que llevan los números 100 y 101. Las que hacen un total de 250 quetzales con los que se cubre el impuesto respectivo. En la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2022, punto y final, firma y sello de tu espacio. Así es como vamos a trabajar y por eso yo les voy a mandar los casos. Yo les voy a mandar los casos para que ustedes practiquen con base a sus leyes. Y por eso les decía la vez pasada que tienen que, vean, este es un consejo sano que yo les doy y yo acá que les pueda ayudar. Tomen su código civil y en cada contrato ustedes anotan qué impuesto cubre. Por ejemplo, el primer contrato es la promesa y la opción. Allá hay dos contratos, promesa y opción. Entonces, ustedes ahí apuntan qué impuesto paga este contrato. ¿A qué impuesto está feito este contrato? Entonces, ustedes van a consignar con base al artículo, bueno, ahorita el artículo creo que es el 4. No, es el 5 de la ley del crimen fiscal. El contrato de promesa de contrato, que sí es contrato de promesa de contrato. Muchos dicen solo contrato de promesa. Pero es contrato de promesa de contrato, porque lo que está prometiendo es suscribir un contrato posteriormente. En Guatemala puede haber contrato de promesa de contrato de arrendamiento, contrato de promesa de contrato de compraventa de bienes nuevos, contrato de promesa de contrato de constitución de sociedad. Puede haberlo en Guatemala, porque no limita, como otras legislaciones, que se limitan solamente a la promesa de compraventa de bienes nuevos. Pero en Guatemala puede haber cualquier clase de contrato que puede prometerse en el futuro. Es un contrato preparatorio. Entonces, ustedes van a consignar en su código civil. Sí, Guillermo. Disculpe que le interrumpió, licenciado. Yo tengo una duda, y me quedó la duda ahí flotando en el aire. Pero fue a la hora del examen, que uno de los casos del examen, creo que los compañeros tuvieron tal vez la mayoría variante J, y era una representación judicial, era un mandato judicial. Pero es, hasta donde recuerdo, es una escritura no afecta. Por lo tanto, el único timbre que llevaba era un timbre de 50 centavos, de timbre fiscal por razón de registro. ¿De contrato de sociedad? ¿Constitución de sociedad? No, no, no. El mandato judicial. Ah, sí. No, el mandato judicial se no paga porque no está regulado. El mandato judicial no paga impuesto. Y solamente a ese entonces, por lo tanto, ¿no? Sí, solo paga el timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro. Ahí sí tiene, ahí está bien, ahí estamos bien. Ahí no paga impuesto. Bien, pero les estaba hablando de la sociedad. Entonces, consignamos el pago de la impuesta a la sociedad de 250 que sale. Si les decía que en sus códigos hay que apuntar el contrato de promesa, 50 que sale es de timbre fiscal y consignan ustedes el artículo. Miren, hacia el momento de su, yo no les digo el examen parcial, es examen técnico profesional. Al momento de su examen técnico profesional, ustedes van a tener apuntado y van a saber qué impuesto, y van a irse a su ley, van a saber qué artículo, y van a poder fundamentarse con el examinador. Esa es la idea. Ahora, allá hay los contratos, promesa y opción, y la opción, ¿qué impuesto paga? Es que eso, miren, cuando uno está estudiando, cuando uno se pone a estudiar, no es que uno sea estudiante, la opción uno tiene que estudiar todos los días. Cuando uno no está estudiando, pero si la promesa paga 50, y la opción, ¿qué impuesto paga? ¿Cuánto paga? Ya lo vieron ustedes así. ¿Qué impuesto paga la opción? Por eso yo les digo, lean sus leyes fiscales. No es para el examen parcial, no es para notariado 2, es para su vida profesional. Esa es la idea. Muchas veces tenemos la visión, a zona mínima. Aprobar el curso, se hace 60 años. Esa es la visión. Tenemos que ir más allá, tenemos que ser más ambiciosos, ambiciosos en ese sentido. Vamos más allá. ¿Qué impuesto paga? Es una pregunta que les puedo hacer. ¿Qué impuesto paga el contrato de prisión? Yo ya les di los artículos, les indiqué los numerales, hasta los párrafos, y ahí tengo que encontrar. ¿Quién impuesto paga la opción? La partición. ¿Qué impuesto paga la partición de bienes? Nadie está obligado a permanecer prohibido. Llega A, B y C, no sé si vendría algún caso de esos, pero hay algún caso por ahí. Llega A, B y C, le manifiestan que los tres son copropietarios del inmueble y que quieren finalizar la prohibición, adjudicándose, adjudicándose, cada uno, la parte alícuota que le corresponde. Es decir, el inmueble hay que vivirlo en tres partes, iguales. ¿Quién impuesto paga el contrato? Entonces, por eso son las leyes fiscales. Y después, me echan la cama y me dicen, no, no es que él, mejor cámbense. Así les dicen, cámbense de sección, eso es lo primero que les dicen. Así dijeron la otra sección, es que nos aconsejaron que nos cambiamos de sección. Bueno, esa es decisión de ustedes, ¿verdad? Esa es libre voluntad. Entonces, así les digo que, eso, así viene, así viene. Yo les voy a mandar los casos para que lo practiquen, para que lo practiquen. La razón del testimonio. En el testimonio especial, recordémonos que el testimonio especial de conformidad con el artículo 37 del código de notariado, se dirige al director. No al archivo, no, que el archivo es la institución, al director del archivo de notariado. En la actualidad es una notaria. Entonces, vamos a decir, es testimonio especial de la escritura o del instrumento, ya les expliqué, ¿de qué, verdad? Recibe que ese es de acta. Si es escritura, que contiene acto, contrato, declaración de voluntad, es de escritura. Pero si contiene, por ejemplo, una actuación del notario, una toma de razón, una protocolización, o una transición del acta que el notario que autoriza el testamento, será el instrumento. Este testimonio especial de la escritura pública número 20 que autorice en esta ciudad el 30 de agosto del año en curso y que para remitirle a la señora directora del archivo general del protocolo, se extiende, número, se firma, en tres hojas. Dos de papel de fotocopia impresas en ambos lados y la tercera que es la presente en la ciudad de Guatemala el 19 de septiembre del año 2022. La firma y el sello del notario. Aquí, la ley del timbre notarial y la ley del timbre notarial no nos exige consignar los números de las estampillas. No obstante, que sí tienen. Sí tienen, los timbres notariales sí tienen números en el costado. Pero la ley no nos exige consignar la numeración como lo exige el artículo 19 de la ley del timbre. No sé si hay alguna duda, algún comentario o voy a hacer una una pausa para traer algo de beber porque ya se me... Es sencillo, perdónenme. Sí, lo escucho. Fíjese que solo una duda pero es en cuanto al encabezamiento del documento. Cuando se inicia la ciudad de Guatemala y hablamos del tiempo, se conviene el artículo 45 de la ley de los documentos culturales, en su... General B, dice, y esa es mi duda, para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente día. Entonces, cabe mencionar si puede ser requerido para levantar un acta por un accidente de tránsito a medianoche. ¿Cómo se consigna ahí la hora se puede anotar siendo las 3 de la mañana? No, atendiendo el artículo que usted está citando, 45, hay de algún judicial, no, no lo podemos consignar así. Es más, en los testamentos, donaciones por causa de muerte, que son escrituras, que es lo que estamos viendo por el momento, pero qué bueno que usted ha mencionado al acta, porque ese es el otro punto que nos va a tocar, pero el acta notarial también, ¿dónde consignamos hora? Al redactar instrumentos públicos, consignamos hora en las escrituras públicas de testamento común abierto, en la escritura pública de donación por causa de muerte y en las actas notariales. Entonces, instrumentos donde se aplica el principio de unidad de acto, por eso, por el principio de unidad de acto, por eso se consigna la hora en que inicia y la hora en que finaliza. Entonces, si consignamos en la ciudad de Guatemala siendo las tres horas, las tres horas del 19 de septiembre del año 2022, quiere decir que eso fue nuestro día de la mañana. Ahora, si es a las tres de la tarde siendo las 15 horas del 19 de septiembre del año 2022, porque seguimos aplicando el artículo 45 de la ley de la ley judicial y nos vamos a dar cuenta en las actas notariales, yo creo que ya se los había mencionado, en las actas notariales, en los testamentos y en las donaciones por causa de muerte, al finalizar, tenemos que consignar la hora en que termina, la hora, no cuántos minutos más tarde, no, esa no es hora. Será por terminar la presente diligencia e instrumento público que lo contiene siendo las 20 horas. Esa redacción de 20 minutos más tarde es un mes hora. Así no lo regula el 46. Yo no sé de dónde han sacado eso. Tal vez algunas leyes anteriores porque todavía hay algunas técnicas de leyes anteriores que consignan ante el nifragito notario público. Todos los notarios somos públicos, notario público. En ejercicio, todos estamos en ejercicio. Si no estamos en ejercicio no podemos cartular. Así he visto algunas escrituras ante mí, fulano, notario público en ejercicio, manifiesta el señor en español. El idioma oficial es el español, no tenemos que consignarlo. Son técnicas que venían de leyes anteriores. Si es posible, es posible, porque eso sí, no sé si venga de alguna ley anterior o no le he visto, que al finalizar ya 20 minutos, 30 minutos más tarde. Esa no es hora. Tenemos que consignarse se da por terminada siendo las 20 horas. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las actas notariales. De ahí le ponemos énfasis a eso. Bien, entonces sí, estos cursos que vamos, yo les voy a mandar en el transcurso de la semana, no sé si el día viernes va a haber actividad porque ustedes saben que el 24, el sábado, 24 el día la boda. Entonces no sé si vayan a dar permiso la coordinación o las autoridades de la facultad que nos estarán notificando, me imagino yo y yo se los hago saber. Si no nos notifican nada, pues nos reunimos el viernes en el horario acostumbrado. O sea, les voy a mandar los trabajos, voy a ver de qué manera les subo sus notas, ya están las notas del examen parcial. Con los extemporáneos tuve problemas con usted, Helen, pensé que estaba en la otra sección y la había llamado allá, pero aquí vi cuando regresó Helen y con Adrián Emilio Montufa que los exámenes no fueron enchegados, no fueron enviados. Entonces sí, tengo problemas con usted. Está Emilio en esta sección que la vez pasada lo llamé también y no me respondió. Precisamente a eso me decía al licenciado perdone el comentario y por eso le pedí a favor que me invitara si lo hubiera recibido. No, no, no lo recibí. No recibí su examen. Yo le mando un correo más tarde y le explico qué pasó ahí con su examen. Ah, de acuerdo. Por favor, licenciado, sugera a la mamá. Bien. Gracias. De las retrasadas. En la otra sección me hicieron comentarios. Yo les dije que quienes tuvieran o quienes querían revisión de examen de revisión de examen de retrasada que hoy era el día que me lo hicieran saber para yo practicarles la revisión del examen de retrasada. Eso les escribí cuando subí las notas. Muy bien, Ligia, Virginia, ahí me te la voy a la palabra. Y otro comentario que les hice es que previo al examen de segunda retrasada les puedo hacer un repaso para que veamos cuáles fueron nuestras fallas y dónde estuvo o cómo vienen más o menos los temas que vamos a examinar en la segunda retrasada para quienes... Fueron pocos los que se... Tenía una lista de 22 estudiantes en retrasada. De los 22 se examinaron 17. Nosotros no mandaron el examen. Yo se los mandé como estaban en la lista pero no recibí los examen. Sí, ¿quién me pidió la palabra? Ligia. Sí, Ligia, buenas tardes. No, este... Yo me evalué desde la retrasada con usted también y estaba interesada en lo de la revisión. Bueno, voy a tomar la pregunta. Ligia, Virginia, de Ligia, ¿no? Sí, Ligia, por favor. Sí. Y también en lo del repaso, Ligia, si se hace, yo también quisiera estar presente antes de la... Ya tomé nota. Ya tomé nota. Hoy no porque estamos a terminar clases. A las 8 tengo sesión con los directores y jefes de departamento con el decano. Entonces, tenemos actividad más tarde. Pero de partir de mañana yo les mando un mensajito y les digo cuándo vamos a hacer la revisión del examen. Yo los voy a revisar y les digo y la... No tengo fecha de retrasar. No sé si ha publicado un calendario. A mí no me he mandado calendario de retrasar. Hoy me mandaron un mensaje que estaban próximos y que iban a publicar pero eso fue todo lo que recibí de coordinación. Entonces, antes del examen yo les hago el repaso. No sé si hay algún otro comentario. bien, trabajen, que los empiecen a practicar. Como estos voluntarios que quieran hacerlo, ¿verdad? Porque como no tiene puntero, pero sí es para que lo practiquen, el notariado se aprende practicando. Eso es indiscutible. Tienen que practicar y por eso les mandamos casos, casos para que ustedes lo vayan practicando. es optativo. Hay casos de auténticas, hay casos de razón de testimonio, hay casos de todavía de introducción de escrituras, porque creo que ahí hay que afinar un poquito. Y hay casos de protocolizaciones de auténticas de firma, de auténticas de copia. Ahí están las hojas de trabajo. Tengo entendido que me toca la hoja de trabajo número 7 y yo les estaré enviando esa hoja paulatinamente la 7, después la 8, dándoles tiempo para que ustedes lo puedan trabajar. Y si tienen algún comentario, pues lo podemos hacer aquí en la clase. Sí, Gemina, la escucho. Buenas tardes, licenciado. Perdón, yo solo para molestarle para poder solicitarle también revisión de la retrasada. Alec, disculpe. Permita, me voy a tomar nota. Sí, sí. Muy bien. Ya tomé nota. Muy amable, gracias. No sé, si hay algún otro comentario, alguna otra observación. Tenemos tiempo todavía. Ya solo nos falta un punto, el punto 8, actas notariales. Yo necesito lo más, exageradamente, cuatro clases. Yo creo que con tres es suficiente, pero cuatro. Y de último, les mando los casos de las actas notariales para practicarlo. Porque ese es el tema último del programa. Si no hay dudas, comentarios, observaciones que quieran plantear ustedes, para ahora no, licenciada, muchas gracias. Gracias. Sí, Carlos, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Muchas gracias por el tiempo. Sí, Carlos. Solo me queda una duda con la protocolización donde se incorpora el documento. Se realiza una razón en donde se va a incluir los números de instrumentos, donde se incluyen las hojas donde va a estar incorporado dicho documento. ¿Esa razón va en hoja de, en el protocolo prácticamente? ¿Esas medidas si va dentro del protocolo? Sí. Acordémonos que cuando vimos el tema vimos que la protocolización o protocolación, cualquiera de las dos. Usted va a encontrar protocolación o protocolización, código notariado, código comercio, personal civil y mercantil, ley de organismo judicial, código civil. Ahí va a encontrar usted documentos que deban protocolarse o protocolizarse. Acordémonos que vimos que es un instrumento público, no es razón. Es un instrumento público, por medio del cual se intercala o se incorpora un documento público o privado en el registro notarial, es decir, en el protocolo. Entonces, no es razón, es un instrumento público. ¿Y cómo se redacta? Hay dos formas de protocolizar. Por instrumento de protocolización o por acta de protocolización como la ley lo regula. Y entonces tendríamos que consignar el número del instrumento que le corresponde, 20, en la Ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre del año 2022. Entonces, yo, chulano, notario, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio, porque es un acta que hay que protocolizarla, de comunicar con la ley. Entonces sería, yo, el nombre, coma, notario, por mí y ante mí. Así, procedo a protocolizar el acta notarial de matrimonio de la siguiente manera. La cláusula primera. El referido instrumento público lo autoricé en esta ciudad el 30 de agosto del año en curso, el que está contenido en tres hojas de papel bom tamaño oficio. En la cláusula segunda, el referido instrumento público pasará a ocupar los folios. Son tres, folios 21, 22 y 23. Y quedará comprendido entre las hojas de papel sellado especial para protocolo con números. Acuérdense que los números de las hojas de protocolo llevan una letra. Con números A21 y A22. Y de registros 100 y 101 y perspectiva 20. Leo lo escrito, este es el cierre, leo lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efectos. Lo ratifico, acepto y firmo. Por mí y ante mí. Y la firma de matrimonio. Esa es la protocolización. Ahora, cuando es por disposición de la ley, le decía que como eso no, no, perdón, cuando es por orden de juez, el artículo 64 lo menciona por orden, por mandato judicial, quiere decir que el juez emitió una orden, una resolución. En el caso de los testamentos común abiertos, perdón, testamento común cerrado, y en el caso de los testamentos especiales, me recuerdo que leímos el 477 y 472 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es por orden de juez. El juez nos entrega la certificación para que la protocolicemos. Entonces, ahí sería el 20 en la ciudad de Guatemala, el 19 de septiembre de 2022, yo, fulano notario, por mí ante mí, y en cumplimiento de la resolución, ya les había dicho anteriormente, dictada por el juez X, dentro de la expediente X, la que literalmente dice, y copiamos. Copiamos, pero como no lo hicimos, no lo redactamos, y si redactamos una resolución judicial, nos lleva mucho tiempo. Lo que hace es que teniendo usted la ley de la misma judicial, la puede redactar, pero eso no lo hizo. Entonces, abrimos comillas, puntos suspensivos, y abramos comillas. Quiere decir que ahí, transcribimos la resolución judicial. Y después indicar en cuántos folios está, qué folios va a ocupar, en qué hojas de papel sellado especial para protocolo va a quedar comprendido, y el cierre. Entonces, eso sería prácticamente. Y vamos a estar practicando con los casos. Yo les voy a mandar los casos, y si tienen dudas en las próximas clases o sesiones que tengamos, pues yo no creo que sean clases, porque aquí no nos vemos. Aquí ya lo hablo yo con esta máquina. Ahí comentamos las dudas que hayan. Muchas gracias, licenciado. Me quedó muy claro. De acuerdo, Carlos. Bien, si no hay más dudas, comentarios, no está Emilio Montúfaro, Adrián Emilio Montúfaro. No lo busqué en la otra sección y tampoco. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado.